La justicia de Ciudad de la Costa procesó con prisión a dos hombres de 20 y 19 años de edad por homicidio especialmente agravado en calidad de tentativa. El de 20 años, apodado El Chelo, fue a prisión como autor, mientras que el de 19, el Milanga, marchó a la cárcel como coautor. Desde este viernes a la mañana, cinco eran las personas detenidas en el juzgado de la Costa, cuatro hombres y una mujer. Dos de los hombres y la mujer recuperaron la libertad este viernes al caer la tarde. Según se informó a Subrayado desde la jefatura de Canelones, la policía continúa la búsqueda de más integrantes de la banda que asaltó el pasado 24 de enero el Costa Urbana Shopping que ya están identificados. En ese asalto participaron cinco delincuentes, cuatro entraron a los locales del shopping y el restante esperaban un auto en el que lograron darse a la fuga. Al fugar, abrieron fuego hiriendo a varias personas y a agentes de seguridad.